Bienvenidos a la activación guiada del Código Sagrado de Agesta 2018 de la diosa Lashmi para incrementar la belleza física. En esta activación te recomiendo situarte en un espacio libre de ruidos y sin interrupciones. Puedes hacerlo en cualquier hora del día, las veces que tú lo desees. Recomiendo realizarlo 21 días seguidos para adquirir el hábito de la activación. Escucha atentamente la secuencia numérica y repítela junto conmigo mentalmente. Comenzamos. Activo amorosamente y con todo el poder de mi intención el Código Sagrado de Agesta 2018 de la diosa Lashmi para incrementar la belleza física. 2018 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 2,918, 2,918, 2,918, 2,918, 2,918, 2,918. 2,918 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 El código está activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias.